Hoy es un día triste muchachos, hoy perdió el Sheriff, pero hey, aún siguen en primer lugar del grupo Que no estamos tan mal, empezó la tercera fecha de la fase de grupo de la Champions League Y el día de hoy se jugaron los primeros partidos, mañana se juegan los otros Pero vamos a analizar qué fue lo que pasó Comenzando con el partido del Sheriff, porque nos interesa el rendimiento que está dando Gustavo Dulanto Yo tengo que decir una cosa Creo que no fue el mejor partido de Dulanto con el Sheriff, aunque de por sí todo el Sheriff no estuvo al mismo nivel en el que lo vimos por ejemplo contra el Real Madrid Al final el duelo Arturo Vidal contra Gustavo Dulanto lo terminó ganando Arturo Vidal Curiosamente dos jugadores que no estuvieron en el partido Perú-Chile Esta vez el trabajo de Dulanto y del Sheriff fue diferente Y es que el Inter de Milán sale a jugar con dos delanteros arriba, Lautaro Martínez y Seco Así que Dulanto tenía que estar pendiente de los dos, junto con Arboleda tenían que marcarlos Al Lautaro yo creo que lo tuvieron bastante controlado, casi no apareció al nivel en el que le conocemos Pero el que se apareció fue el otro, Seco El Sheriff empata y empata con un tiro libre Pero la ilusión solamente duró unos minutos Porque luego el Inter volteó sin demasiados problemas gracias al gol de Arturo Vidal A diferencia en el partido con el Real Madrid donde Dulanto prácticamente no cometió ningún error Esta vez sí cometió alguno, se quedó mal parado en algunas situaciones Se demoró en hacer algunas coberturas, en girar Y tenían que llegar otros jugadores del medio campo porque el Inter estaba empezando a entrar por todos lados Tomamos en cuenta también que esta vez tenía que estar no solamente pendiente de un delantero Contra el Real Madrid por ejemplo tenía que estar pendiente sobre todo de Benzema Sino que aquí tenía que ver a Lautaro Martínez y a Seco Que al final fue el que apareció de sorpresa Y también diciendo que el Inter fue un equipo a diferencia del Madrid mucho más solidario Aquí sí todos llegaban a atacar en conjunto, en grupo Para recuperar igual, presionaron al Sheriff todo el tiempo Y creo que respetaron al Sheriff muchísimo O sea que salieron a jugarles como si se estuvieran jugando el primer lugar de la liga italiana Es que era un partido importante para el Inter también, no vienen bien El nivel de Dulanto no estuvo igual que contra el Madrid Pero no creo que alcance como para decir que tuvo un mal partido Si contra el Madrid estuvo 9 puntos, aquí a lo mucho estuvo en 6 puntos Pasable y nada más Al igual que casi todo el Sheriff Que también estuvieron en una nota más baja que contra el Madrid Diría que los que peor la pasaron fueron precisamente su lateral izquierdo Cristiano Que por esa banda el carrilero derecho del Inter, Dumfries, estaba entrando a cada rato No llegaban tampoco los apoyos del extremo, así que la cosa estaba difícil A pesar de esto, el Sheriff se mantiene primer lugar de su grupo El Real Madrid y el Inter están detrás de ellos Y el Shakhtar Donetsk hundido en la miseria con 0 puntos Si el Sheriff quiere asegurar clasificar a los octavos de final Tiene que intentar sacar algún punto de visita contra el Shakhtar Y en los partidos que se le vienen contra Real Madrid e Inter, los dos de locales Al menos intentar empatarlos Con eso les alcanza de sobra Contra el Inter salieron a aguantar el partido lo más que pudieran Incluso regalando el balón y luego buscando salir de contra Lo malo fue que esta vez, pues, las contras no las terminaron bien No tuvieron tanta efectividad como contra el Madrid Y no contaron con otra cosa Que el Inter, a balón parado al menos, es uno de los mejores equipos de Italia Aunque en la Champions no les suele ir muy bien Y que hasta ahora el Inter, por si acaso, no había marcado ningún gol El Inter aprovechó una de las pocas cosas que hace bien Que son los corners A pesar de perder 3-1, creo que no hicieron una presentación realmente mala Hicieron lo que se espera que el Sheriff haga de visita Solo que en esta ocasión, también hay que decir El Inter jugó mejor que ese Real Madrid No dará para que vuelvan a haber jugadores del Sheriff en el once ideal de la Champions Pero sí para que se mantengan en el primer lugar Y recuerda que con OneFootball ¿Cómo, cómo? OneFootball Podrás seguir las noticias y resultados de tu selección durante este mes de eliminatorias Y también podrás mirar partidos de la Liga MX totalmente gratis Todas las semanas para Sudamérica El link de descarga gratuito está abajo en la primera línea de la descripción Y hablando de los equipos de Madrid Ellos también jugaron Y fueron dos partidos muy diferentes El que fue de todas maneras un partidazo Fue el partido entre el Atlético de Madrid y el Liverpool Y es que el Atlético de Madrid empieza terrible Con Suárez en la banca Saliendo con una alineación que ya Simeone tiene bastante interiorizada Contra los equipos que son poderosos Una defensa bastante acumulada Saliendo a esperar al rival Y el Liverpool salió como lo buenos tiempos El Liverpool empezaron a ganar 2 a 0 Y ya parecía que todo estaba consumado Sin embargo, Griezmann Que así como el Liverpool se acordó de los tiempos donde eran un tremendo equipo Griezmann se acordó de los tiempos cuando era un tremendo jugador Y salió e hizo dos goles Para empatar el partido Y cuando todo parecía que iba a ser la noche de Griezmann Y su gran consagración en su regreso al Atlético Va en una acción peligrosa Que para mí es totalmente justa Se va expulsado Porque no hace falta que el jugador Llegue a herir a otro para que recién lo expulsen Al menos eso creo yo La acción fue irresponsable Temeraria A pesar de la expulsión Cuando Griezmann se está yendo del campo El público del Atlético Le aplaude Agradeciéndole por los goles Claro, eso significa que ya se los está volviendo A meter en el bolsillo como antes Está reconquistándolos Igual esto no puede evitar que el Liverpool Ya aprovechándose que el Atlético se quedó con uno menos Llegue Mohamed Salah con un último penal Y voltee el partido 3 a 2 Y ya no había mucho más que el Atlético podía hacer Aguantaron creo yo bien Lo que quedaba de partido a pesar de tener uno menos Pero ya para voltearlo La historia era otra No creo que se vayan con tan mala sensación Se puede decir como que estaban teniendo una gran remontada Hasta que expulsan a Griezmann Y ahora el Atlético tiene que ir a partidos muy difíciles Como por ejemplo Visitar a este Liverpool Aún así yo creo que está bastante fijo Que a estas alturas es muy probable que el Liverpool termine ganando el grupo Mientras que al otro equipo de Madrid Las cosas le salieron totalmente al revés El Real Madrid hizo lo que le dio la gana con el Shakhtar Donetsk de visita Y ya también hay que saber que el Shakhtar Perdió con el Sheriff incluso Así que podemos estar ya sin temor a equivocarnos Diciendo que el Shakhtar es uno de los peores equipos de lo que va de Champions hasta ahora Incluso llevan cero puntos en el grupo Están recontre eliminados Y el Real Madrid lo hizo notar Fueron y golearon 5 a 0 Y hasta cedieron el lujo de que Vinicius parezca un tremendo jugador Marcando dos goles No le voy a quitar méritos tampoco Vinicius también juega buenos partidos con el Madrid de vez en cuando Solo que últimamente había estado bastante intermitente Como un foquillo A veces se prende y a veces no Esta vez sí se prendió Pero no fue el único, claro Benzema volvió a demostrar por qué es el nuevo líder del Real Madrid Sobre todo ahora que no está Cristiano y tampoco está Sergio Ramos Creo que ya nadie tiene dudas en que él es la referencia del equipo Marcó un gol pero también asistió a sus compañeros El otro partido que al inicio asustó a algunos hinchas del PSG Fue el que se jugaron contra el Red Bull Leipzig Ojo, el Red Bull Leipzig que igual que el Shakhtar De momento es uno de los equipos de peor rendimiento en la Champions Llevan cero puntos Tres partidos, tres derrotas El Brujas le saca puntos Con Neymar lesionado pero sí con Messi Sí con Mbappé Y empezó bastante prometedor Con un gol de Mbappé a los nueve minutos nomás Incluso demostrando algo que yo pienso a día de hoy Que el mejor jugador del PSG Por el tiempo que ya lleva ahí adaptándose Y por su juventud Actualmente De todas maneras es Mbappé O al menos Es el más determinante Pero ojo Eso no quita que Messi no haya jugado bien Es la primera vez que Messi marca dos goles en un solo partido con el PSG Y se le dio hoy día Uno fue de penal y otro fue de jugada Pero de no ser por Messi el PSG este partido no lo remontaba Porque Mbappé marca los nueve minutos Pero luego llega el Red Bull Leipzig Teniendo un pequeño ataque de recuerdos Y se pone a jugar como lo hacían en otros años Marcan dos goles E increíblemente le voltean el partido al PSG en el segundo tiempo Ya todo parecía que el PSG Una vez más estaba mandando la pechofriada del mes en la Champions Incluso llegué a ver algunas personas diciendo Que a la primera que Sergio Ramos se recupere bien Tiene que ser titular en el equipo Porque esa defensa es una mazamorra Yo creo que Sergio Ramos sí les puede dar algo más De carácter sobre todo Pero en cuanto a nivel Sergio Ramos hace mínimo dos años Que ya dejó de ser central de élite por si acaso Por eso el Real Madrid tampoco hizo nada para retenerlo Pero eso no quita que sí les puede dar algún plus Cuando todo parecía perdido Y que se venían las críticas otra vez al PSG Haciendo la comparación de precios y la comparación de salarios Apareció Messi como aparecía en sus épocas con el Barça Y salvó al PSG de una noche que iba a ser un pequeño desastre Gol al minuto 67 Gol de penal al minuto 74 Bien acompañado por Mbappé Porque obviamente Messi no juega solo Pero demostró al menos Por qué se le sigue considerando incluso Como uno de los máximos candidatos a ganar el Balón de Oro de este año Lo cual para mí al menos no sería ninguna sorpresa Tomando en cuenta que incluso ganó la Copa América Así que no se puede decir que no ganó nada Messi salva al PSG Le salva el trabajo a Pochettino Que ya muchos lo tienen bastante en duda Yo creo que no es tanto su culpa Pero creo que no alcanza para maquillar Que el nivel del PSG para los jugadores que tiene En Champions por ahora No está dando lo que se esperaría De lo que algunos consideran El máximo candidato a ganarla Y es que no puede ser de otra manera Tienen la considerada la mejor plantilla del mundo Si eso no te alcanza para ser candidato a la Champions No sé qué más se necesita Tienen muchísima presión encima Y de momento parece que les está costando lidiar con eso Y el último partido que llamó mucho la atención Fue la nuevamente goleada Aunque esto ya no es ninguna sorpresa Que el Ajax le metió al Borussia Dortmund Que sea el Borussia Dortmund Esto sí es sorpresa Pero que el Ajax golee Eso no Están sacando a relucir nuevamente Como hicieron igual hace casi 3 años A jugadores muy buenos Y muchos de ellos jóvenes Como Gravenberg El central Timber Y la aparición de Sebastian Haller Que él no es tan nuevo de hecho Él ya tiene carrera hecha en Alemania En la Premier Y aquí en el Ajax de Ten Hag Es donde está sacando a relucir El mejor nivel de toda su carrera Y en la Champions sobre todo Un delantero completísimo Y por ahora Una de las grandes revelaciones Que va dejando la fase de grupos Mañana se juega la segunda mitad de la fecha Y la estaremos revisando también Suscríbete para no desaparecer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!